El Gallo Norteño quedó como único escolta de libertad tras la disputa de las 7 primeras fechas de la apertura en Paraguay. Sumó 9 de 9 puntos posibles en el río Parabití por ahora su fortaleza para soñar con la permanencia en primera. Aquí algunos datos sobre el 2 de mayo presentados por Unión Guaraní, la empresa paraguaya que se encargó de la distribución de los kits escolares a todo el país, en Instagram, arrobaunionguaraní. En sus tres triunfos como local siempre convirtió más de un gol. Venció 2-1 a Esportivo Trinidense, 3-0 a Solamérica y 2-0 a Nacional. En los tres partidos que citamos anotó Brian Ayala, actual goleador del equipo. Llegó como refuerzo procedente de Quilmes de Argentina y por ahora se justifica con tres goles. 2 de mayo mantuvo como entrenador a Felipe Jiménez, el mismo con el que consiguió el ascenso y que dirige al equipo desde la parte final del torneo de la Intermedia 2022. Ha hecho una fortaleza del río Parabití, ya que su última derrota en un partido de liga fue por la fecha 25 de la Intermedia 2022 frente a Tegra. Desde aquel partido y hasta el triunfo del pasado sábado contra Nacional, pasaron 21 juegos en los que el equipo orteño no conoció de la derrota. Por ahora, el comienzo entusiasma a los fanáticos pedrojaninos y hasta permite pensar en objetivos mayores.